En la Academia Nacional de Bomberos, este lunes se dio por aperturado el curso de inducción para 40 nuevos bomberos que estarán prestando sus servicios ante cualquier emergencia en las nuevas estaciones bomberiles, inauguradas en diversos municipios del país. Hoy iniciamos, van a estar 30 días aquí en la Academia, trabajando y aprendiendo un poco de cada uno de los elementos que tiene que saber un bombero, como es la prevención de incendios, extinción de incendios estructural, vertical, horizontal, maleza, agropecuario, basura, forestal y también lo que es atención propietaria y la búsqueda y rescate, que es lo que van a aprender en estos 30 días. Obviamente que 30 días son muy cortos, pero después nosotros los vamos a reforzar con las capacitaciones continuas. De los nuevos bomberos, 34 varones y 6 mujeres son originarios de los municipios de Villa Sandino, Puerto Morazán, Ciudad Darío y Palacahuina. Para poder llevar el conocimiento como bombero hacia mi municipio para salvaguardar cualquier vida, cualquier infraestructura que esté en incendios en nuestro país, en nuestros alrededores de la localidad. Me inspiró salvar vidas, ser parte de la institución de bomberos para rescatar en casos de emergencia de nuestro país. Nicaragua cuenta con un total de 2.163 bomberos unificados, de estos 1.164 son de la Dirección General de Bomberos y se cuenta a la fecha con 119 estaciones bomberiles de 122 que se pretenden inaugurar este año 2021. Con cámara de Francisco Espinosa, en Crónica TN8, les informó Daniesca Martínez.